Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, siento mucho haber tardado tanto en subir la continuación de este gameplay, pero es que sufrí un... digamos me saturé de combat mission, llevaba mucho combat mission jugando en los últimos... en el último año he jugado muchísimo y estaba un poco saturado y la verdad es que ahora ha pasado un mes aproximadamente, más de un mes, en el que prácticamente no toco el combat mission y ahora vengo con muchas ganas. Siempre va bien, pues bueno, descansar un poco, probar otras cosas y bueno, ahora me han vuelto un poco las ganas y aquí estamos, o sea, que vamos a seguir. No sé si... me imagino que habrá más gameplays, evidentemente iré subiendo, pero bueno, que sepáis que el motivo por no haber subido gameplays no es porque me haya cansado del combat mission. Sencillamente estoy un poco saturado, estaba un poco saturado y había que descansar, me imagino que a todos nos pasa. En el último vídeo pasó una cosa muy curiosa, este tanque, este Koenigstiger, el King Tiger, recibió un par de impactos de un tanque ruso, que al final fue eliminado y la tripulación lo abandonó, pero la verdad es que el tanque está perfectamente, es decir, tiene la parte frontal muy abollada, pero está perfecto. Así que le he ordenado a la tripulación que vuelva rápidamente adentro, porque es un tanque muy importante y no lo quiero perder. Aparte de eso, nada más, he hecho algunos ajustes y sigo esperando. Tengo la sensación que el único sitio donde los rusos todavía tienen algo de tanques es aquí. Aquí podemos ver que hay dos. Yo sigo emboscado aquí con un headser, bueno, con dos headsers. Y aquí tengo, creo que he tenido por ahí algún tanque más, sí, aquí tengo un panther. Y lo voy a abrir el... Bueno, y aquí tengo más tanques, claro, es que tengo tanques por todos lados. Pasa que los de la primera línea están un poco tocados, entonces tampoco quiero arriesgar para destruir estos dos tanques. Prefiero que se adelanten y a ver si los puedo cazar de alguna manera. Y bueno, poco más. Poco más aquí. Hay rusos. De momento voy a dejar esto cerrado, con la escotilla cerrada, para evitar que me maten a la tripulación. Este tanque está eliminado. Entonces este lo voy a meter aquí en el edificio y que se oculte. Y si os parece, este tanque, este tanque, este sigue operativo. Vamos a ponerle un arco de cobertura blindado. No sé si van a llegar más refuerzos o no rusos, lo cierto es que están muy tocados. Y no sé yo exactamente qué va a pasar. Así que vamos allá. No sé si van a llegar refuerzos, si van a llegar nuevas oleadas, si quizás hay más unidades rusas por ahí atrás que de momento no veo. Pero la cosa parece muy controlada y bueno, es una campaña muy espectacular para disfrutar ciertamente en este mapa, a excepto los movimientos de los tanques que realicé durante la primera parte, que era lo más importante, y puntualmente en algún turno. Lo cierto es que tácticamente no tiene mucho, porque la guía, ya sabéis que cuando ataca va un poco alocada. No sé si van a llegar. Vale, vale, ya, perfecto. Vale, aquí las NGs. Hay muchísima infantería rusa, pero está muy tocada. No parece... A ver, ojo aquí. Vamos a ver. Sí, los he ordenado a meterse adentro. Porque por ahí aparecía... Ahí hay rusos. Vale, ahí los ha captado. Vamos a ver. 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 Me voy a mover un poco en modo búsqueda. A ver qué veo. Y aquí me han dado un buen toque. Sí, sí, aquí he perdido a dos hombres. De los tres que han entrado, he perdido dos. El problema es que hay dos tanques aquí rusos. Bueno, de hecho aquí hay uno, dos y tres. Y estos tres tanques están impidiendo que pueda limpiar a la infantería. Esto puede ser un problema. Lo que pasa es que los tanques rusos contra los panthers han demostrado ser muy buenos. Y claro, todo lo que tengo aquí de momento son panthers. Así que... No sé yo. De hecho aquí... O sea, no me ve porque Dios no quiere. Pero vamos. Voy a avanzar un poco. Voy a avanzar un poco porque como avance el tanque ruso me pilla. Espero que ahora no me pegue. Pero. Pues nada, vamos a seguir porque poco más. La verdad es que ahora lo que quiero es algo a guardar todas las unidades blindadas que pueda para... De cara a los siguientes mapas. Recordar que esta es la campaña para la conquista de Berlín. La última ofensiva rusa. Las alturas de Silo, etcétera, etcétera. Desde luego la infantería rusa. Aunque me da un poco de rabia que dispare munición explosiva para matar a dos. Además, con una puntería horrorosa. No, 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 no. Bueno. No parece... Que la cosa... Este grave. Digamos, no parece que la cosa... La verdad es que los tanques, qué importantes son, en la Segunda Guerra Mundial. Mira aquí. Están disparando a la infantería a saco. Voy a avanzar un poco. Voy a avanzar un poco. Y vamos allá. Si veo que la cosa sigue así, no sé si apurar tantos turnos para no hacer nada. Seguramente pediré un alto al fuego. Pero claro, tampoco sé si van a llegar refuerzos. Entonces, no tengo claro. Además, ahora estoy en una buena situación para aprovecharme. Podría intentar limpiar... Podría intentar limpiar... He tenido una baja. Aquí a la que abres el... La escotilla, te disparan y te matan. O sea, ¿cómo puede ser que desde aquí tan lejos me hayan matado al capitán? O al capitán, o que me han matado. Sí, creo que me han matado... Bueno, no sé qué era. Yo creo que esto no está del todo modelado bien. Es una queja que hay bastante recurrente en los foros de oficiales. Las bajas entre los líderes de carro son enormes entre los que asoman. No sé exactamente... Esto lo puedo entender en una emboscada, por ejemplo. Pero en un combate... No sé. En un día a día, por decirlo así, me parece un poco raro. Está moviendo. Y este se ha movido también. No sé muy bien por qué. Aquí he perdido todos los tanques. Los panthers han salido muy mal parados en este mapa. Todos los panthers han salido bastante mal parados. Voy a ponerme en modo búsqueda. Y vamos a intentar apoyar a las primeras trincheras de delante, que parece que los rusos siguen avanzando. Lo cual es un poco locura, pero bueno. Aquí tengo el artillero que está en recepción. Todavía quedan unos 12 minutos para que dispare aquí una buena hondonada. Quizás hubiera sido mucho mejor bombardear aquí, porque parece que hay más contactos. Pero bueno. En vez de disparar, creo que me gustaría que se limitaran a hacer un objetivo ligero. Es decir, que utilicen la ametralladora. Voy a cerrar. Porque viendo el panorama me van a matar a los... Vale. Y aquí tengo... Koenigstiger. Voy a cerrar la escotilla. Voy a lanzar esto aquí para que dé apoyo. Este tanque me lo han destruido, el tigre. Vale. Y aquí igual. Vamos a ágil. Y vamos allá. Hombre, estaría muy bien a darle una muy buena acera a la infantería rusa de cara a futuros vicios. Pero entiendo que esa infantería no la va a arrastrar a futuras mapas. Pero esa infantería no se arrastra, me imagino. Es decir, cada escenario es independiente, ¿no? Pero bueno. Tenta. 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 Gracias por ver el video. Aquí hay una unidad que se ha colado. Está en una situación muy jodida. Gracias. Gracias. Espero que aquí no me vean estos tanques de ahí. Espero que no haya ningún tanque raro. De hecho, puedo hacer esto así tener un poco el flanco cubierto por el edificio. No. Ahí está. No sé, voy a esperar unos cuantos minutos y veo que no hay movimiento y yo no me voy a arriesgar más y voy a pedir un cese al fuego. No. 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 Aquí hay unos cuantos rusos que se han infiltrado. Bueno, eso de infiltrarse es un decir. Estoy muy tentado de hacer una burrada aquí, ir a por este tanque. El problema es que se me asumo aquí. Bien. 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 No sé yo si, por ejemplo, si hago esto. Hay visión. El problema es que este está muy bien camuflado, está muy bien colocado ese tanque. Está muy bien colocado. Entonces aquí tengo infantería, que si quisiera podría disparar. Y aquí también, ¿ves? Ahí tengo enfilada parcial. De momento lo voy a dejar tal como está. Ese pelotón me tiene que servir para hacer alguna tampa. Me gustaría acabar con ese tanque. Vamos a ver si me muevo en búsqueda aquí. A ver si hay suerte. Y luego ya aquí, pues nada, seguir avanzando. Seguir avanzando y empujar a los rusos lejos de las trencheras. Me gustaría que utilizaran no munición explosiva, sino la ametralladora, que las tienen a tope, la ametralladora. Sería bueno que la usaran. No sé si tengan algún anticarro por ahí. No creo. O sea, que tengan algún antitanque que hayan colocado en la retaguardia. Ya sabéis, un antitanque de esos. No recuerdo ahora cuáles. Los rusos tenían creo que de 47 milímetros, creo que eran. Aunque también después tuvieran los CIS, que también ya eran de 76, creo. Los cañones antitanques rusos que más tarde... Y supongo que de poco calibre no creo que deban tener ninguno ya. Ah, mira, aquí el tanque ha ido muy bien moverlo. Porque ha pillado... Este tenía órdenes de moverse creo, ¿no? Si se estaba moviendo... Ah, lo he movido en orden de búsqueda. Entonces no ha llegado hasta su destino, que era llegar hasta aquí. Pero bueno, mira. Debido a Eve Wang Longstar con Bessera y Hunter! Gracias por ver. Aguinal de emotivo. matching allotaciones a är successful... Ups... Según en plan. Una inmóvililla me equale a algunos más longequos. Pele... Y... Aco preferir... Son unas explosiones brutales. Pero que mira que son brutos, eh. Utiliza la ametralladora, hombre. Bueno, os voy a mover hasta aquí. Estos están bastante frescos. Estos de aquí también. Y no sé, quizás sería bueno ahora aprovechar para intentar... Bueno, aquí hay un montón de rusos. Uf. Aquí hay un montón de rusos. Muchos muertos. Quizás no estaría mal enviar algún tanque, no sé, enviar algún tanque para hacer limpieza. Tampoco acercarlo aquello mucho. Pero... ¿Y esto? ¿A dónde dispara? Vale. Bueno, pues aquí... Aquí tengo varias cosas. Aquí este tanque... Tenemos un tanque ruso que es ese de ahí. Que yo diría... Vamos a ver si lo pillamos. Vamos a arriesgarlos. Estaría bien acabar con ese tanque porque entonces... Las dos casas... Tengo varias casas aquí a la derecha de este panther que veis aquí en la imagen. En las que la infantería no está, digamos, desplegada porque los tanques rusos me hacen mucha pupa. Entonces si los pudiera desplegar, serviría para limpiar a toda la infantería rusa que hay ahí en campo abierto. Entonces eliminar esos tanques rusos me iría bien para... De alguna manera que mi infantería estuviera un poco más cómoda. Bueno, aquí hay problemas que me pongo en búsqueda. Uy, mira, aquí las ha encontrado... Se ha encontrado un pelotón entero. Es lo que os decía. Aquí esta infantería alemana que tengo ahí no la puedo desplegar bien. Porque hay varios tanques rusos, ¿veis? Que me están... Me tienen muy fijado. Bueno, todos estos rusos están más muertos. Y aquí, uf, esto es una matanza de proporciones bíblicas. Tengo dañada la arma principal. Y la ametralladora parece que se ha quedado sin ametralladora. Porque no la puedo des, que no puedo marcar el objetivo ligero. Debo tener... No, tengo munición. No sé por qué, pero no puedo utilizar la ametralladora. La ametralladora parece que se ha quedado sin ametralladora. Y aquí está en la ametralladora. Y aquí está en el mismo lugar. Y aquí está en el mismo lugar. Gracias. Vamos a ver esto. Hay unos árboles ahí, no sé si voy a poder ver al tanque ruso. El ruso está colocado ahí en un sitio muy bueno, detrás de unos edificios, de un árbol y tal, en una especie como de depresión, de pequeña depresión. Entonces cuesta mucho de echarle un vistazo. Vamos a ver si no me disparan y me matan al... Este me ha encarado de una forma muy bestia, ¿no? No parece que tenga... Vale, otra vez, ¿lo veis? ¿Qué os decía? O sea, las bajas de los comandantes es muy bestia en este juego. Ya ha habido bastantes quejas. Y no sé, a mí me parece muy exagerado. O sea, entiendo perfectamente que es arriesgarse, asomarse y tal, es arriesgarse. Pero, no sé. Estamos hablando de... ¿Qué me están disparando? ¿Con un rifle francotirador? Aquí yo parecía que estaban disparando con una ráfaga de mergalladora. No, aquí no parece... Es que yo diría que sí tengo vision. O sea, hay vista. Estamos de nuevo en esas situaciones en las que la Lost te juega una mala pasada. Yo diría que me haría falta avanzar alguna unidad aquí de combate, de infantería, para que pudiera retransmitir la información al tanque. Vamos a hacer la prueba. Aquí, por ejemplo, me gustaría avanzar con la infantería para tomar estos edificios y asegurar el avance de los... de mis tanques. El problema es que ¿dónde tengo la infantería? Tengo infantería... Estos son carristas que han quedado... Son los carros... Son las tripulaciones de los carros que han quedado tocadas. Se han conseguido salir de los vehículos. Entonces, es que aquí estoy fatal de infantería. O sea, no... No tengo mucha infantería. Aquí tengo otro... Hombre, aquí tengo... Sí, aquí tengo... Si avanzo por aquí... Estos pisos estarán conectados. O tendrán que salir... Y meterse por donde. No, no, no están conectados. Porque veis que no hay puertas. Yo diría que esto se conecta... Se puede pasar... De lado a lado. Vamos a hacerlo. Aquí voy a ir rápido. Me voy a ocultar ahora. Aquí voy a ir rápido. Aquí voy a hacer. Aquí voy a filmar la alma. Aquí voy a dejar de aguilar. ¡Vamos! Justo. Aquí voy a entrar. Aquí voy a dejarlo en servicio Aquí está acá, nesto... Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues comprobado, esto no chuta. Aquí no se puede hacer milagros. Entonces ahora estoy en una situación un poco jodida. Voy a avanzar aquí, pero aquí me encontraré con los rusos. Voy a avanzar. Si disparo a esa infantería... Y el ruso a lo mejor me ve, ¿sabéis? Y me dispara antes el tanque ruso que yo... Que yo poder verlo. Me voy a arriesgar con el headser. Gracias. Gracias. Lo veis que ahí tengo... Un tanque ruso... Vamos a ver. Gracias. ¿Por qué no gira el... Si te he dicho que... ¿Por qué no giras? Ah, ya me ha visto. Hombre, es que... Chato. Mira que te estoy diciendo que gires el carro. Dios mío, Dios mío. Le pongo el alcohol de cobertura para que vaya para allá... Y se me queda mirando hacia Getafe. Pues voy a pedir un alto fuego porque no tiene sentido esto. No veo aquí que haya cambio alguno. Así que vamos a hacerlo. Lástima de ese headser. Pero bueno, ese headser no forma parte de las unidades core de mi ejército. Las unidades core de la campaña. Son los panzers, los tigres y los conextigres. Los elementos que se van, digamos, arrastrando. Se van conservando para futuras batallas. Pero bueno, eso no quiere decir que me haya gustado nada esto que ha ocurrido aquí. La verdad es que me da un poco de rabia. Porque ya habéis visto que le he puesto el arco de cobertura. Ha habido un momento que cuando le he puesto el arco de cobertura... Se lo he cambiado y le he dado la orden G, que es la orden de apuntar directamente. Pero he tenido miedo de que detectara de pronto una unidad de infantería y volviera a girar el carro. Entonces quería asegurarme con el arco de cobertura. Pero el arco de cobertura no ha servido para nada. Voy a hacer un alto fuego. Vale, victoria mayor. Terreno aceptable. Parámetros. Condición propia, 100 puntos. Condición enemiga, bajas enemigas. No me han dado puntos por bajas enemigas. Aceptable. Terreno fallido. Ha fallado, ha fallado. Vamos a examinar el mapa. A ver cuántos... Mira. 86 muertos, 12 tanques perdidos, 2 vehículos blindados perdidos. Este... Bueno, estos 12 tanques, lástima del último, del headset. Interpreto que lo veo. Pero aquí el enemigo ha perdido 66 tanques. 554 muertos. Vamos a examinar el mapa. Sí, efectivamente no queda mucho más. Uy, ¿esto qué es? Estos son como dos... Ah, esto es por si se anima al jugador... Fusileros de la guardia. Esto supongo que es por si se anima al jugador alemán a hacer alguna locura. Entonces, pues bueno, efectivamente ya no le quedaba nada. Solo quedaba infantería. Así que tampoco tiene más sentido seguir. Bueno, pues lamento este final. Pero bueno, ya es lógico. Ya cuando ves que no se mueve demasiado la cosa. Y ya empiezas a hacer tonterías de mover, intentar cazar tanques rusos y perder los headsers. Pues bueno, es mejor acabar. Y... ¿esto qué es? Ah, francotiradores. Es que hay alguna simbología que es un poco diferente a la guargamera, ¿no? A la que conocemos, por ejemplo, los alemanes. Utilizan para las MG este símbolo. Y el símbolo ruso es diferente. Bueno, pues nada. Lamento, ya os digo, me sabe mal haber dejado el gameplay colgado. Y bueno, por lo menos en este vídeo zanjamos el tema. Veis cómo ha quedado. La mayoría es infantería muy tocada. Pero bueno, he conseguido el objetivo. Victoria mayor. Así que nada, espero veros en un próximo gameplay de Combat Mission. Muchas gracias. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!